Remedios Cahuansi, originaria de Cheutempan, cada fin de semana acude a la plaza Xicotencal a ofertar sus prendas hechas a base de lana. Desde hace 22 años, su familia vende en este bazar y hace un tiempo ella tomó las riendas del negocio al fallecer su padre. Remedios platica que su progenitor era un artesano empeñado en promover la venta de prendas de lana que tejía en telar. Es por eso que ella actualmente continúa con su venta por los beneficios que tienen las prendas y porque con esto conserva su cultura y tradición por generaciones. La lana tiene muchos beneficios y yo lo he ido descubriendo desde que estoy en este negocio. La lana es muy caliente, da el calor de manera natural y la lana, la fibra es muy noble, se puede trabajar en muchas prendas y es una tradición que lamentablemente en Santa Ana Cheutempan, que era donde fue la cuna del zarape, se ha ido perdiendo. Ya realmente se encuentra poca gente que venda lana y que teja lana. Ella provee su materia prima, que es la lana, en la Ciudad de México, ya que lo que se produce en el estado no es suficiente. Actualmente trabaja con tejedoras que superan los 70 años y quienes conservan este toque especial al crear la ropa. Él sabía teñir la lana, cargar la lana, hilarla, tejía en telar de madera. Él realmente fue el artesano, él fabricaba sus propias prendas. Aparte de que tenía personas que le tejen, de las cuales yo actualmente también trabajo con ellas. Yo realmente no le aprendí mucho, sé tejer poco, pero tenemos personas que lo hacen y de manera muy profesional, aunque sean tejedoras que vienen por generación, tejen prendas muy bonitas. A pesar de que las prendas son de temporada, la Plaza Xicotencal sigue siendo un mercado ideal, ya que el turismo que llega todo el año siempre busca llevarse algo de Tlaxcala. Pues los precios son accesibles, por ejemplo un suetercito le cuesta 150 pesos y prendas son variadas. Se encuentran guantes, gorros, suéteres, rebosos, capas, en fin, todo lo que puede uno fabricar con la lana, chalecos, botas para dormir, en fin, son variadas las prendas que se pueden hacer con la lana. Remedios y su familia tratan de motivar a quienes aún realizan esta labor artesanal a que la sigan conservando y transmitiendo de generación en generación para que no se pierda parte de su identidad. Para Sistema de Noticias, Diana Zempolteca.